...directamente donde masaje del lecho del dolor, el único, el incomparable, el estado de cara, el último del pueblo, urbio de Jalito. La voz de un lugar, sinceramente confundida pero rosa por catorce horas y vidas de edad de la lengua en forma continuada, iba viviendo totalidades deprimidas y a ratos hasta dejaba tocado el micrófono para ir a taparse de una cerveza bajo el plato de otros locutores de la rama, las cosas del pelón. Cantinas estaba en fe y había un clima como de algodón de granos, como si una angustia que mi loco fuera fumándose las calles, subiéndose por los postes de alumbrado, restando por los jardines de los parques y debajo los árboles bajantes para los cariños del norte, con todo su entusiasta dramatismo sobre la jornada como mojada, sorprendida, estupefacta, porque era que no se podía creer, porque no se sabía que estaba nada, que se iba a morir de todos, todos. No, una sobrevivencia como ajena nos había dado la nota de que la muerte no existía, y de los parámetros de boda, de que lo único que tenía derecho entre nosotros era la verdad. dos días y noches lo velamos en el estrada, con mujeres, con hijos, desde los coches, desde los coches, desde los coches, ensuciando, se va a hacer y perdiéndolo todo. Y si todos los zapatos meten la promesa de estar junto a ellos en última conquistada. Y aquella tarde en que Dios se le va a amar y el sal que se le va levantando a la muerte para no dar a la verdad. Miles y miles de zapatos, choros, negacionos, choros, putas, poetas, afetinos, deportistas, perinjeros, intercensos, curas, sabiadores, conclavantistas, arcabeles, destinos, 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 destinos y mariscas. Mónica se viste desde la Yoni para contarnos después de muerte, todo lo que va a estar querido. Un borrachito que tuvo una botella de trago en la mano, temblorosa, decía Ahora todos los que la Barcelona, ahora todos los que la Barcelona. Ahora se va, como van a decir que se les diga el fraco de la gente, se va el solzal, el híbrido, el artista, se va el turbe, el dor, el superfacante, el pincador, el cantante, el cantante más pesante del híbrido, el discurso más clave, chanta con mi perro. Lentamente va resbalando el cadáver abrumado de flores, y es que los inviernos se han puesto a poder señales, antiguas tireras, cangresos y antiguas manzanas. La masa desconsertada, es que las malas noches y algo de hoy, se van bañando el híbrido de a uno, de a cinco, de a veinte y dos, van a buscar que la calle estrangulada se sienten en el enfermo, como traspapelada en el tracento, como sonando, como si fuera otra, y no es como que aquí, la ciudad luta en Juárez, que vea que luta al mismo tiempo, su hijo y su machismo. Muchas gracias. Gracias.